... ...estamos en los terrenos de la Rajenal... ...actualmente estos terrenos están iniciando una obra... ...en un terreno muy delicado, medioambientalmente... ...y además con un gran yacimiento bajo su suelo... ...realmente en la zona hay una especial protección... ...en un lado del terreno... ...y en otro hay una zona de cautela arqueológica... ...a lo cual los activistas aquí presentes... ...y a los cuales hemos venido a apoyar también... ...están vigilando para cualquier intervención... ...que pueda dañar cualquier resto o yacimiento romano... ...de los que se encuentran en el subsuelo... ...hemos querido presentar una moción... ...en la que pedimos una protección medioambiental específica... ...de además de ámbito comunitario... ...esa protección en un parque como este... ...que debía ser toda la parcela completa... ...que debía de regenerar todo el espacio... ...y salvar aquellas especies... ...que bueno sin ser a lo mejor alguna... ...de carácter endémico si son de especial protección... ...mantendría un equilibrio con la desembocadura del Guadalhorce... ...y además pues no, pues sería una zona... ...de visita arqueológica... ...y de visita ornitológica también... ...por la especial ecosistema que hay en esta zona. Aquí lo que tenemos es la pérdida de una oportunidad... ...que creemos que puede ser irreparable... ...si continúan las obras de la construcción... ...de la famosa Academia del Málaga Club de Fútbol... ...de la Fundación del Málaga... ...porque las administraciones tienen la obligación... ...de velar por el patrimonio natural en un caso... ...y por el patrimonio histórico y cultural en el otro... ...no lo han hecho en la tramitación del PEGOU... ...no se ha hecho durante bastantes años... ...hay una ley andaluza... ...que es la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía... ...que obligaría a haber realizado una serie de sondeos... ...e investigaciones de la ruina de la Villa Romana... ...que se encuentra justo debajo de nosotros ahora mismo... ...y que tiene una importancia cultural, turística y económica... ...para la ciudad de similar, digamos, nivel... ...al que tendrían las ruinas de Bailoclaudia... ...por ejemplo, el Cádiz o los Dolmenes de Antequeda. Desde el punto de vista ambiental... ...está claro que los hábitats que se encuentran en esta zona... ...están dentro de la normativa europea... ...de hábitats de interés comunitario... ...y la Junta de Andalucía igualmente... ...igual que la misma dejación de funciones... ...que ha cometido en la parte histórica... ...la ha cometido igualmente en la parte ambiental... ...a no haber investigado a fondo... ...hasta dónde llegan esos hábitats de interés comunitario... ...y haberlo integrado en la Red Natura 2000 europea... ...de protección de esta zona como espacio natural protegido. Por eso nos oponemos a que se haga en este lugar... ...la Academia, pudiéndose hacer en otro lado... ...y perdiendo esa oportunidad histórica... ...de tener ese parque arqueológico... ...y de interés medioambiental... ...en toda la parcela de la región. Y una petición que vamos a formular más a la que ahora... ...claramente a la Junta de Andalucía... ...y al Parlamento de Andalucía... ...es como he dicho antes, la catalogación... ...dentro de este espacio... ...pero la creación de un conjunto arqueológico... ...que englobe el Parque del Cerro del Villar... ...la Desembocada del Guadalhorce... ...la zona de San Julián... ...y la zona de Raiz Canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!